Bueno, como me había llevado tanto en la ultima parte, este... Va, me ha llevado tanto. Llegué cagando a terminar el Launch en un tiempo que quería lograr, que era menos de una hora en la parte. Voy a ir directo al próximo lugar. Creo que puedo llegar por acá... O... no, creo que llegamos a pasar por acá. Vamos a salir directo. Porque... Ah no, pero no tengo que hacer esto, que boludo. Ya ves, yo estoy haciendo cagada. Entrar yo estoy haciendo cagada. Pará, 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 que el coso me avisó que había una concha secreta. Acá? Tal vez? No? No? A menos que esté ahí adentro, pero como mierda me está ahí adentro? Acá? Hay otra cosa también. Ves, cuando llego acá me aviso que hay una. No, debe ser... Decimos en... Es en esta sección, pero no te avisa exactamente. No creo que esté enterrada así. No, pero si... No te avisa adentro del lugar, te avisa sobre donde vos estás. Puta madre, yo estoy haciendo cagada. Acá? Puta que lo parió. Eh, chocando con deleto. No, este coso... La verdad que me cagó. Bueno, ahora tengo a bicho este. Este, esta sección de acá. Creo. No, vamos, ya fue. O sea, ya acá. Después la vendré a buscar con... Con... Cuando, antes de terminar que yo me ponga a buscar todas las cosas. La vendré a buscar. Eh... Porque creo que ahora es la parte donde hay que ir a buscar un... Una gallina acá en... En el pueblo. No una de las gallinas normales, sino una... Una especial. Ya había hecho la otra... La parte que necesitaba. Este... Ah, ¿tengo a comprar algo? Que era conseguir la canción esa del... Que daba Word. Eh... Ah, corazón voy a comprar. No, la mezcla. Acá que tengo la plata. Eh... Bien. Y... Sí, después otro cosa valía como un millón de dólares. A ver si cambia... ¿Pone alguna otra cosa de valor? No. Porque la pieza esa de hacer... Dungeons, que bueno. Si algún día tengo la plata de sobra, me fijo. A ver... La otra canción... Es para... Es ahora en esta cosa, si mal no recuerdo. ¿No? ¿Qué maniño vas a ver? Sí, es lo que tenía entendido. Yup. Bueno, entonces... Si no era eso... No tiene... O sea, tal vez no es... Ah, no, capaz que... Para. Corre, te bicho vos. ¿Puedo correr esta cosa? ¿No? Ah. Eso era. No tenía que tocarle al... Creí que el... Si... Si me acordaba que era una gallina azul. O un... Algún ave azul. Pero sale de esto, ¿no? De... No de la estatua. Ahora sí. Porque hay toda una... Una parte con una sección que hay que volar. Porque es como... Todo un pozo, pero tipo en forma de S. Entonces no puedo usar el gancho y nada de eso. Ajá. Entonces el Chuan este te sigue ahora. Y ahora sí podemos ir a... A la montaña. Quiero creer que me va a seguir con la... Cómo pasó con el fantasma. Vamos entonces acá, a ver qué onda. Ok, bien. Hasta hace la... La animación. La cosa me va a sonar. Sí, obvio. Pará. No será con vos, ¿no? Que me tengo que meter estos agujeros. Ah, nada. Bueno, bien. No, guarda gallina. Y la gallina se quedó. Bueno. Un poquillo. Ahí viene. Ahí viene. Eh... He hecho un tripó, todo tranqui. ¿Qué pasa? Ah, viene... Acapó que el búho viene. Si te va... Ah, mirá que no vas a poder si no tenés una gallina azul. Ajá. Ah, no. Simplemente... Simplemente te avisa que... Empieces por el lado este en lugar de... Que gaste el tiempo yendo al oeste. Bueno, aquí entra por acá. Y... Y... Bueno, el dungeon este... Puede llegarme a llegar un rato, porque... Bueno, eso... Para empezar tiene un montón de pisos, pero... Tal vez... Tal vez lo recuerdo más difícil de lo que en realidad era. O sea, con el... La verdad que el anterior me dejó bastante... Bastante que desear dejó. En cuanto al tiempo que me llevó pasarlo. Ah, ahora tengo el gancho, puedo hacer esto. Ah... ¿Corazón? No. Y... A ver, ¿cómo es por acá? Mmm... No. Ah... Bueno. Si, bien de este lado. Donde acá nunca terminé de venir, no me acuerdo ni que había acá. Ah, creo que va para ir para arriba donde estaba el chabón con la... Que va a quedar de comer. Por acá me había ahogado... Y después no vine. No vine porque sabía que... Y ahora qué, a dónde. Esta cosa te avisa, pero... La verdad que te avisa es medio raro. O sea, es muy... Un poco preciso para... Avisarte dónde están las cosas. A ver... Vamos por acá. Tengo la salida. La comió resapada el pluscar de eso. Pero bueno, vamos a ir... Vamos primero para el dungeon y... O para donde sea que me lleve esto, ¿no? Y después chequeo bien el lugar. Una vez que tenga el dungeon hecho. Ah, estos no son lugares que probablemente que si salís... Este... Después ya no podés cerrar el resto de los cofres. Así que a ver... Vamos a moverlo para abajo. Este... Vamos para allá. No, este... Lo estaba por mover para abajo como un boludo. Este debería mover para abajo. No. No, por si no lo puedo mover aquí. No. Si muevo... Si muevo... Este para abajo... Para este no lo moví todavía. No, no. Corre de la llena. Muevo este para abajo... No, después no puedo pasar. Eh... Eh... Mmm... Mmm... Si no, si muevo aquel... Si que si muevo este no puedo agarrar este cofre. Yo moví este para acá abajo... Este no lo toqué todavía. Si muevo este para allá lo cago también. La verdad que no sé que tengo que mover ahora. Bueno, vamos a ir agarrándose. Acá estamos. Ah. Tal vez... Tal vez flashe. Que no necesito agarrar todos de una. O capaz que sí. Que se yo. Porque en serio que no sé cómo hacer para agarrar todos de una. Acá. Mates. Como lo tengo visto me faltaría... No podría agarrar este. Este para abajo, este para allá. No puedo hacer más nada. Vamos a sacar que se haya acá. Vamos a ir por ahí. No sale estas mierda. No hay nada. Igual si. Cuanto mucho la verdad que sí va a haber algo y va a haber guita así que. Porque este no lo podemos ver de nuevo ya. Bueno. A ver qué pasa si salgo y entro. Ah. Bueno. Ah. Vuelven todos de vuelta. No sé qué pasa lo hace diferente. A ver si yo corro esto. Y corro este para allá. Porque esto no importa y no afecta nada. Y... Corro este. Y este para arriba. Para acá. Para allá. Y listo. Ahí tengo todo. Todo accesible. Está bueno. No sé si se podía hacer del otro lado, pero... Está bueno. Ah. Ah. Son 100. A ver. Un cofre también acá. Ah. Bueno. Me sonó el cofre así que acá debe estar la cosa esa. Ajá. Bueno. Ahí vamos a ver. Vamos acá no, ahí listo. A ver. Ah, no recuerdo si no había. Para ahora. Déjame chequear estas paredes porque... Ah, no. Camina para adelante. No. No te hace iniciar desde él. Desde el escala sino que te camina hacia adelante automáticamente. Quería achicar las esquinas de las paredes, capaz que había alguna pared para romper. Ah, debiera agarrar eso porque se caminó más rápido. Bueno, no lo agarré porque no quería perder el tiempo con la musiquita. Digo, con lo que te habla y eso. Ese pozo probablemente haya algo. Ah, sí. Debe sacar la llave abajo, ah. Donde había un poquito de agua con una pieza de corazón. ¡Para! ¡Uh! ¡Para! Esto pidió una llave. ¡Uh! ¡La recagué! A mí no que esté por acá la llave, ¿no? ¡No! ¡Joder de puta! Oh, oh no. Ah, no, no, no. Tal vez... ¿Qué onda está? Está muy sospechada esta sección. No, no me hizo nada el coso, pero... Está muy al peor esta sección. Eh... Tal vez otra de estas cuevas por acá tenía el... ...el lugar donde tengo que usar el pájaro este. O también era para el... ...para el lanche donde puede este. Vale, vale. Quiero chequear este lado. No. ¡Uh! Ah, esta es la sección que yo decía, me parece. Primero vamos a chequear a que arriba, a ver qué onda. ¿No te caíste vos? ¡Mira! 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 ¡Hijo de puta! ¿Eh? No, bueno, esta se puede... ...se puede haber hecho. Obviamente no. Ya la acabo de hacer sin... ...sin el pájaro, pero... ...para otro lado no se podría hacer. Oh, para que hay una pared para alguna bomba. ¡Guata pájaro! No. Ah, bueno. Cosas de hadas. Chau, chau. Y... ...espero que si no... ...si... ...en... ...bueno, si no... ...si necesito la llave y no está por acá, que haya un T transportador o algo así... ...no tengo que hacer todo el camino este nuevo. ...no. ¡Ah, hijo de puta! ¿Aca? ¿No? Yo, chica hasta las paredes ya. ¿Aca? Si, llegué acá. Ok, no puedo entrar por si tu la llave ahí. Fuck. Pero no, si salto ahí me van a cagar porque me van a caer en ese posse y me van a cagar. Hmm. Para, este lado... ¿Viné a este lado? Ah, sí. Bueno, ¿qué es esto? Fernando. Ah... ¿No debería haber hablado por teléfono... con el abuelo nomás y que me diga dónde estaba la llave, me voy a estar dando vueltas como forro pero había otro camino más que quedaba por acá creo hacia acá donde abrí la pared y no entré, creo que no entré, yo no me acuerdo de nada ah, acá no subí acá es muy similar al... pará wait si vine acá, ah qué boludo, qué estoy diciendo ah, gallina me parecía que cuando viste este cuarto así, pará, si está, ya había entrado a este cuarto con los dos peces de mierda entonces no sé ah, acá arriba no fui tengo toda esta sección ahí, y esto acá, bueno, vamos, vamos de a poquito ah, 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 me suena esta parte, me suena ehm no podría usar la gallina para volar acá, pero quería hacerlo así ah, esta es la parte que yo decía que... vení, gallina, ah, que te necesito, ahora sí que no podés hacerlo en un gancho ni con nada raro, porque tenés que... ya, ahí está la llave, no, gallina, ah ahí está la llave ahí está la llave pero ya estamos acá así que ahora vamos a tener que chequear vamos a chequear si hay alguna otra cosa espero que no haya nadie abajo, ¿no? el chabón está tirando en todas las piedras de acá y... acá hay un chabón pasando por la cueva abajo ahí hay otro de esos demonios que te maldicen por acá ah, esta está para mostrarte la llave, crack lo que pasa es que el demonio ese que te maldice y te deja llegar más de algo está... está, pero del lado, del lado oeste, de esta no, acá de este lado a ver, bueno, dije que no iba a revisar, pero ya estoy acá, eh ahora estoy después de usar el gancho y puedo ir para allá, ¿qué onda? ¿quién carajo vive acá arriba? ¿qué onda, chabón? ¿querés mi gallina? ¿qué onda, chabón? ¿querés mi gallina? ah, este debe ser el boludo que... que te dice, oh, existió la leyenda de... existió la leyenda de... existió la leyenda de una gallina azul que podía volar ¿quién está? ¿qué onda, chabón? ¿qué onda, chabón? no hay gallina volando arriba del bichito bicholes ¿qué onda acá? total a... para mostrarte que allá se usa la llave Sí, podrían dejarme tirar por acá, ¿no? Bueno, ahora sí podemos ir al launch como corresponde Aquí solo perdimos 18 minutos Oh, podría ser menos, ¿no? Se me dio por como había sonado el coso Ya había pasado por acá antes y había sonado el coso Pero no le di mucha bola Y ahí se me dio por chequear Ahora sí, corremos a esta mierda y Cuando ves una torre decís una puta Esto va a tener 800.000 pisos Y va a ser un dolor de huevo Obviamente gallinita no nos va a acompañar Como pasó con el change up en el segundo dungeon Y acá gallinita no sé qué hace Si se queda, si vuelve Bueno, siempre empezamos para la izquierda Así que vamos para la izquierda Ya empezamos con los porongos Ah, pero tengo estas fáciles que los puedo matar seguramente de una Ah, sí, este está lleno de estas porongas Estos pisos de esos cuadrados que subí y bajas con el switch Eso Ok Hace algo ¿Qué mierda por allá? Ah, pensé que así es largo Ya tenés todo esto, todo el piso con estas porongas Muy bien Ah, yo iba a decir, ¿y ahora qué mierda? El único camino que me quedaba era esto Bueno, si voy a andar una llave así y lo hacen más simple Capaz que... A ver la tenemos... Ups, la tenemos que dar tanta vuelta Ah, no... Más no tengo un mapa, voy a fijarme y voy a decir cuántos pisos había Pero... Eh... Ya, ahí está Es la... Vale, bueno, no hago tiempo, no tengo que dejarla ahí Voy a dejarla por acá La mecánica central de este... De este dungeon es llevar esta pelota para todo el dungeon Para ir rompiendo unas columnas Entonces hay que ir... Este... Posicionándola De... Por ahí estirándola por arriba un poco O viniendo del otro lado Que son estas columnas de mierda Bueno, por lo menos las rompe más lindas acá En el otro era como... Le pegaba así y no pasaba una mierda Por ejemplo... La podría tirar por acá abajo ahora Pero no estoy completamente seguro de que tenga que hacer eso todavía Así que por las dudas voy a dejar acá un cachito Uh, mirá quién están Mis queridos... Quiero los caballitos que como un pelotudo dije que se movían tres Chavo nunca había jugado al ajedrez Y... Este va para abajo Así sí se pueden tirar estas cosas Bueno... Ah... Tengo el mapa... Ah... No se pueden saltar esas cosas... Joya... Ah... Son cuatro pisos nomás... Hmm... Yo se juro que eran como... No sé... Siete por lo menos... Pero bueno... Son cuatro... ¿Para esto? Ah no... Claro... ¿La puedo tirar de acá hasta allá? Ah... No... Iba a decir que de tirarla de acá... Ah claro... Tiro de acá... Ahí... Supongo que salto por acá... Bien boludo... ¿Y ahora? ¿Te voy a dejar de pegar nomás? Si... Bah... Me hice el chorro ahí con el... Con los corazones... Ehhh... ¿Cómo sigue? Acá para arriba vuelvo allá... Está esto bloqueando ahí... ¿No? ¿Aquí anda vos? No empuje mi pelota querido... Y desbloque las cosas para venir del otro lado... Ah... Está esta porquería... Supongo que querrá que... Porque las columnas están... En lugares lógicos, ¿no? Es esa... Esta así... Es ahí... Debería haber una... Acá y otra acá... Para que tenga sentido... Si... Entonces tengo que dejar la pelota acá seguramente... Y ahora debería... Si... Dar toda la vuelta por... Para... Ah no... Ahora puedo mover esto... Ajá... Oh... Esto que no aparecía en el... Del... Del River Dungeon... Esto viene después del... Del diamante... Del diamante... Lo que carajos es... Es la cosa del rombo de ese mierda... No... Pero ahora... La verdad bastante bien... Bien... Entonces... La pelota la dejamos ahí... Ah... Ah... Te la marca en el mapa y todo... Así que a ver si podemos ir a buscar la pelota y seguir rompiendo las columnas... Yup... No puedo correr uno de estos... No... Entonces... El único camino que me queda es acá... Oh... Dar alguna vuelta por atrás... Pero... Acá... Tenemos... Acá podemos... Probablemente subir por esta escalera... Que onda vos Goomba... Que no está en la parte 2D... Y ahí tenemos un Kirby... Que en realidad se llaman... Anti Kirby... Son esos, pero... O sea... Es Kirby, ¿no? La cara es media rara, pero... Pero así... La esperan bastante... Hasta ahí está bastante más raro en... En la versión de... ¡Ah, no lo puedo matar! ¿Tienes que eres una bomba? Dale, anti Kirby de mierda... Vení a ver... Como una bomba... ¡Dale, forro! Bueno, le pegó... Acá lo puedo ver... ¿Qué pasa que estoy haciendo... Ahí? ¿Come? No... Después estoy haciendo un rescándalo... Y lo puedo tirar con el arco... Y se va a cagar... Yup... Entonces... Tonearlo con el gancho... Pegarle... No, pero lo postonearon que sea ahí... Concha de tu madre... ¿Podrías saltarlo? Había pasado ahí... O sea, ya cagar... Ahí está... Dice que yo no lo puedo agarrar... Tiene que ser del otro lado... Acá que hay... Ajá... No puedo hacer una mierda acá... ¡Ah! Acá estoy en el principio... Entonces mi único camino es acá... No, pará, pará, pará... Que había, pará acá... Ajá... No sé pelotudes... A ver si estos pelotudos... Todavía me comen el escudo... No, tampoco puedo hacer nada acá... Porque al andar por esos cuadritos... Se puede caminar por encima... Pero tenés que caerles encima... No deja... Saltarles encima... Porque, obvio... No sé... Tendría toda la lógica que se pueda saltarles encima... Pero no se puede... No sé... No sé... Tengo una opción por acá... ¡Oh! El boludo este que tiraba bombas... Ok... Me la puso resarpado... bastante, se supone que esta es una versión probablemente que tiene más vida y todo pero igual, con la ropa roja no se jode ustedes dejan de tirarme su fuego de mierda, si bueno, igual todavía no había encontrado una llave, una puerta que necesitaba, una llave pero bueno, así podemos quedar los tres juntos no, mal, le pego a uno encima, ah bueno, pero esto todo, o la repetí a ver muchachos, si se juntan, juntense venga, vamos un poquito más yop, ustedes vienen después de la pica, como se llame la cosa esa ajá no se si eso era importante todavía, pero a mi me dice, ven como grietas en las paredes no es porque haya que tirar una bomba, sino por la parte de las columnas ajá, bueno, entonces estoy acá, tengo una llave que mierda es esa, para es una escalera hacia arriba no importa esto, hacia arriba porque puedo cambiar el, ah bueno, igual, también puedo cambiarlo y volver a hacer esto para las columnas, pero yo necesito la pelota esto es una columna y nada más, son tres columnas si yo paso la pelota, la puedo pasar acá, por arriba de esto, hacia aquel lado que probablemente es lo que tengo que hacer no sé, es esta pelotuda que está ahí arriba para qué querría yo abrir eso pero bueno, tienen que abrirlo, así que se yo me puedo tirar arriba de los cosos que he hecho bueno, vamos a tirar la pelota esta para el lado que corresponde ya quedo ahí, y vale, la onda, ahí que había había, estaba cerrado con ah, estaba cerrado con, ah claro, claro, no, la apareciste, entonces hay que no entré acá, que es un camino, podría pasar por acá si, debería ser eso así ya termino esta parte de la pelota bueno vamos a estar un rato en el rincón la verdad que no tengo mucho que decir de este de ya esta parte del juego como que la parte más avanzada ya no la recuerdo siempre no se acuerda más de la parte del principio ajá, bombas ¿dónde es acá? ah no, acá era no veo bien del lado de abajo las cosas ah, había otra columna allá también pero no estaba marcada en el mapa ah, sí, está acá, pero está medida desaleñada con las otras esto no lo tengo, ¿no? no arruchó todo, o sea, era un cofre para para que lo uses con el gancho nomás mirá la combo bueno, y ahora la tengo que llevar porque para llevarla para el otro lado ya es probable que tenga que traerla de acá porque por acá no la puedo hacer pasar ah, puedo venir por acá con la llamada por acá hay que saltar acá y venir por acá, ¿no? creo por acá no pasa ahora ¿y yo cómo vuelvo de acá? ¿ye? ¿se puede empujar esto? ¿no? me voy a recagar ¿puedo empujar esto? no ¿y voy a borrar acá atrás? ¡chala! el señor tiene que usar la canción para doblarle la entrada esto es muy largo para saltar y obviamente el gancho no se agarra en la pared me voy a agarrar la pelota uno de los bichos no, si ninguno de estos se mueve sinceramente no sé cómo volver a ver si no es que una de estas paredes sea capaz se voy a romper pero no te la marca o estos bloques, a menos que estos bloques tengan porque la verdad como se ve no pareciera que ninguno esté quebrado que me haya quedado acá que me haya quedado acá trabado como un forro yo puedo tener que usar la canción la recagué qué sé yo no sé tal vez esa debe haber sido la última columna y y no estaba planeado para que no sea la última columna para los cosas quedaron ya los los cambié de helado así que va a estar tapado por acá no o sea con chador igual no es tan creo que no es tanta vuelta eso bueno, eso también tengo que venir con el otro color ahí bueno, te mojas porque la onda me iba a tirar ahí arriba y va a agarrar ese cofre capaz tiene el coso del búho y me hubiese servido para para no ser boludez hay más vuelta de lo que para la pelota ah, la pelota quedó allá abajo pues yo decía si yo la traigo para acá acá no puedo tengo que venir del otro lado y tirar ese bloque que es no, burlo de este voy a venir por acá nomás y venís pero la pelota para acá la pelota atrás es por acá supongo sí claro, atrás es por acá y y la tiras de acá de este lado después no hay acuérdense no hay no hay que acuérdense Y vamos a caer al principio Y por ahí no había nada Ya me tenía que perder, ¿no? Es que me resacó de... Me resacó de onda el... Tener que volver así hasta el principio Porque la cagué acaso No sé si la cagué o no al final Tal vez esa era una de las primeras que tenía Que haber hecho y... ¿Cómo se? ¡La p*** madre! Bueno, debería chequear el... ¿Dónde se puede abrir este cofre? Bueno, igual si no lo puedo abrir de acá Puedo activar este al carajo ¿Perdón? Acá sí, en el medio de granada El ítem del dungeon Tampoco me acordaba que sea el Mirror Sheer El ítem de este dungeon Porque el jefe ni... No necesitás esto para matar al jefe de este lugar ¿Para qué dijiste la descripción? Ni ley No, no dice que... Oh, podés reflejar X cosa o algo Bueno, como sea, no importa Bien, entonces... Sí, tengo que dar toda la vuelta por acá Yo no pasé... No, ni pedo pasé por ahí A ver si no pasé por ahí con la pelota Yo veo que... Oh, la concha de paso Los paré en el camino Me está jodiendo Pegó Contra el costado Sin razón Porque yo estaba... Por ejemplo, estoy mirando para abajo ¿Y ahora dónde carajo quedó? No, se habrá ido a donde estaba originalmente Puta madre Ah, sí, porque está arranca abierto Se ve que estaba muy cerca de una pared y... Y la arrozó Cosas de la física de este juego que no... Que antes como no había física Era tipo Spare moviéndose nomás No podía la pelota hasta pegar contra algo Y bueno, tampoco es tanto, ¿no? Esa está acá, ¿no? Y esta vez va a tener cuidado Ahí pegó de nuevo Esta vez me voy a correr bastante más para la izquierda Izquierda mirando, ¿no? Nosotros acá Cosa de que... Asuradme que no pegue contra la cosa Bueno, para dar la vuelta Bajo, subo por allá y... Y listo Sí, sí, me pega el Kirby Pero la verdad no Ah, no agarra esto tampoco Vamos para, primero hagamos lo de la pelota Así ya... Ya me saco encima del asunto de la pelota Creo que eran cuatro columbres Sí, aquí está bien Ahora eso alteró los pisos acá Porque todavía tengo un piso que yo pude haber ido y no fui O dejó de existir el cuarto piso Y... Bueno A ganar la pelota ya no importa No, no, esto no es que vuelve No puedo ir por acá Acá no, porque yo pasé Acá se ve que la onda era... No, ahí, qué sé yo Pará, si voy por acá Ah, claro Qué boludo que soy Esto es una torre La parte es donde yo supongo que dice Ah, cómo vuelvo de ahí Si me tiraba en el pozo Iba a caer en el piso de abajo No iba a caer al vacío Por ejemplo, si me tiro acá Claro, qué boludo No caigo en esta mierda Ah, y ahora hay momias acá No, no, yo no había mirado esta sección porque Este... Estaba todo esto cerrado y no había podido venir para este lado Pero nada, ahora tengo que empezar a ir por todos lados Buscando todos los cofres Pero acá ese cofre no tengo que tener esto abajo Para agarrar el cofre de acá Por acá creo que no había una mierda Yup Por lo que vaya que estoy chequeando acá Me fijó todo por acá arriba No Nada de valor por acá Entonces tendría que ir a activar el... El porongo este loco Que estaba... Ah, sí Pasando por acá y... Y yendo acá a la derecha Este muchacho tiene que responear cada que paso por acá Acá A ver si puedo ir para allá A agarrar el cofre Si no la flasheé y no... Algo que no le presta atención O que no puedo pasar o algo Ah, me apareció De alguna forma me iban a cagar Para, si yo me tiro por acá, ¿qué? ¿Dónde caigo? Ah, no caigo, caigo acá Y está, está tapado por acá Pero entonces para llegar ahí Tengo que bajar de este lado Pero no puedo Ajá A ver Ahora, ahora se puso... Se puso complicado A menos que quiera que siga por acá O sea, esto es lo que se abrió recién Y yo tenía que usar una llave acá Para poder seguir avanzando con El piso en ese estado, digamos Pero no logro nada Si voy por ahí O sea, vuelvo a donde originalmente estaba Y si me tiro por acá Nada, estoy... Estaba acá también A ver Si yo me tiro A menos que me tenga tirado por allá No, pero con eso Subido así no puedo No puedo avanzar para este lado Porque estaba un... Acá está este bloque No lo puedo mover Si no saco estas porquerías Y bajo por allá Espera, ahí está escalera ¿Dónde me llegaba eso? Ah Está cerrado Si uso esto así O sea, me saqué encima Lo de la pelota Pero ahora está Estoy peor que antes Me parece A ver, bueno Está mal Si yo me bajo de acá Caigo en esta otra sección No es que me tenga que tirar por ahí Con esto En esta posición A ver, yo me tiro por acá ¿Dónde llego? Ah ¿Caes acá? Ah Acá hay otro de estos Ajá Para hermano Ay, loco Ay Acá Ah, eso de acá Esta mierda se le fue No Pensé que Ah, no, si no puse el escudo Puse el escudo Al Al link to the pass Al modo automático Tal vez Lo que puedo hacer Es este Llevar esto de acá Llego Si vengo por acá Si Si, está bien Quería agarrar esto Bueno, ahora que tengo ese Y acá ¿Qué? 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 Ah Fue agarrado Sí, cajolla Bueno, lo único que tengo que hacer Es ir agarrando todos los cofres Este es el primer piso Este piso No hay nada Y el tercer piso Ni lo chequeé Acá Estos dos cofres Que están arriba Son tipo secretos Nomás Y después Este piso Parece que ya es como Toda otra cosa Que no tiene nada que ver Ya con todos los pozos Y todo el otro Pero con lo que veo De los bordes Hay que tirarse directo A ver, debería chequear Los bordes A ver cómo son A ver si hay que Puede llegar directo O hay que tirarse Sí, probablemente hay que tirarse Porque no veo ninguna subida En ningún lado Dale cosa No me la hagas No me la hagas Ah, tenía Creí que tenía la flecha A ver, ¿qué tenés para decir vos? ¿Ya podés afloar a boat To reach the chest on the table? Ah, sí Lo que me imaginé Dale, con las lasers, muchacho A ver, por dónde O sea, son No, acá no Acá me cierro como un forro ¿Qué pozos tenemos? A ver Tenemos esto Ah, acá Este agujero de acá Ese me dejaría en el borde Bueno, entonces Para llegar ahí Toca toda la vuelta Shit Yo creo que ya Creo que ya Más o menos tengo Ya está todo resuelto Más o menos Pero Como vengo demostrando No hay que confiar mucho En lo que En lo que creo Porque Siempre la Siempre la cago De alguna manera Pero déjame pasar, amigo Eh Ah Ah, puedo ir por acá Cierto O para la cague Me parece Y la cague como un forro Shit No te dije Que la podía cagar De alguna manera A toda la vuelta de nuevo Ah, no Está abajo esto Joy Lo que yo quería hacer Era tirarme acá Bueno, ahí tengo Cofre allá Y el otro Esto si no me dejan pasar Por alrededor de este cofre No sé No, no me dejan pasar Por alrededor Tengo que buscarle otro agujero Del otro lado Así en las puntas Este uno de estos de acá Donde estaba el subjef Y la mejor forma De llegar ahí Es normal Por alrededor Oh A ver Ay, tené Jeje Tené Forro Como responía A los bichos Acá Yo estoy pensando A sufrir No Me faltan Cinco corazones Tres Ah, sí Sí, sí, sí Igual también Estaba esto azul abajo Pude haber ido Por ejemplo Pude haber ido a la vuelta Al principio Al dungeon Y Y abrido para la izquierda Y ya llegaba ahí Cualquiera de estos dos Debería servir Y ya con esto Pude ir al Otro piso Que espero Que no tenga nada Que ver con este piso Sí Vamos a subir por allá Y la otra La otra escalera Está allá O sea que puedo ir directamente Desde el principio Para la derecha No, no puedo ir por ahí Tengo que dar la vuelta Igual Bueno Ya puedo Puedo hacer camino normal Así Si no me termino perdiendo Seguro Ah, no puedo No Iba a salir atrás Y me volví Estoy confundiendo Ese piso Con este Tengo confundido Esa salida a la derecha Con este Salida a la derecha Eh, arco Y ahí puedo Subir al Ah, no estaba acá Ah, estaba ahí Qué boludo No hace falta acá eso Bueno, igual tenía que activar eso Bien Eso todo da otra sección ahora Para Ah, no No me hizo el sonidito De que había algo que ha escondido Así que no hace falta ¿Qué carajos es esa cosa? Y acá no Ah, me puedo tirar por acá arriba No me escudas vos Esa llave Se usa allá el jefe Acá voy a ir para cualquier Los dos lados Ah, ustedes muchachos Les puedo devolver Su magia con esto Sí No se hacen mucho daño Parece Pero Bueno O sea Ya le pegué por lo menos Dos veces Y no sé si no se murieron Todo Eso ya no cagá Bueno, ahí puedo pasar Porque tengo una llave Esa Para, para, ¿qué carajo? Quiero pasar por acá Ya van a consumir las llaves No me sirve para nada Pasar por acá Bueno, igual Qué sé yo No es que No es que no vaya a servir, ¿no? Eventualmente voy a tener que Usar esa llave para él Y a este lado Ah, otro Esto es un jefe Ajá La verdad que Sinceramente No tengo No recuerdo a este chabón Para nada Y ahora Tengo que hacer ¿Tengo que hacer que caer? ¿No? ¿Tengo que hacer que caer? ¿No? Ajá ¿Querés que ¿Querés que mate a los muchachos esto? ¿Sí? ¿Eso querés que haga? ¿Qué? Dijeron a tus mejores amigos Chabón No lo hubiesen Mandado a Paliar así de frente ¿Qué quiere que mueva los bloques de dentro? Sí, seguramente Este va a ser un poco rompehuegos Está este pelotudo dando vuelta ahí Pero Y qué quiere que haga O sea Si pusieron ese cristal acá Ah, bueno Pensé que Pensé que Pensé que Pensé que Para hacer una escalera En un cofre Pero si ya puedo Entrar el jefe Ah, tengo Para un cofre extra Que debe tener una borde Y obviamente Queremos el cofre extra Yo pues hasta que no me acuerdo Ese chabón Ahora podemos fijar si existía o no esa persona Pará, si esto está así No puedo ir para allá Ah, esto sigue acá No es él, no va el jefe No, y... Si, no, pensé que, claro Bueno, a ver vos cosas antes de que me caes a tiro Tampoco recuerdo que haya más de estos por acá Pero ya convencamos que ya se nota que no me acuerdo de mierda, ¿no? No, que noté también que esto Muestran la cara, o sea, miran para el lado que van a Hacer que van a saltar Lo noté después cuando editaba la parte anterior No, otra crema mágica que no puedo agarrar Para ahí ahora Ah, claro, tenía que volar de acá para acá con el gancho Puta madre Se te caga dos palos Bueno, cuanto mucho Tenemos la crema mágica ahí Si la llevas a gastar en el jefe La puedo venir a buscar ahí nomás directamente Y dice, no hay más nada El cofre ese no puedo agarrar, el cuarto piso no existe Bueno, bueno, sabés que el piso, sí, el piso que no existía era O sea, para que Decía que eran cuatro pisos, pero eran tres pisos en realidad No sé, no me acuerdo de igual, hermano Me acuerdo El pájaro ese sí me acuerdo, pero Pero el chaboncito hace nada Qué bien ¿Él? ¿Sí? Sí, supongo que es algo que siempre existió Uy, qué, qué onda Ah, tenía que poner el escudo, ¿no? Si le pego Ah, pensé que quería que corras el viento Capaz que si, este... Si te caes, tenés que empezar al principio esta pelea No Lo que pasa es que si te... Te podés caer Con este momento, esa fe de pedro No, sin él No Dale, chabón Es injusto así No, no Le reconformo Esta madre No te ponés al lado de él Cosa de no tener... ¡Eh, eh! Me rescabió Me pido en la cabeza Me pido en la cabeza, no Estás de forma ¿Y ahora? Ah, capaz que Capaz que lo tengo pegado con una flecha ¿Lo agancho? Agancho de tiro Ah, o... O te cagas Pasa por arriba y no lo podés pegar O capaz que con una flecha Por las dudas voy a poner una flecha A ver si llega a hacerse o no Flecha? Ah, le pega, sí Igual ahí iba a meterle la espada Había sido mejor porque le pega más Uy, pero Es decir, un par me pegaron Medio casi en la cabeza y... Y no me hizo... No me pegó A ver, hermano Golpe con la patita Ah, la cagué, que pelotudo Ajá Ah, querido A ver lo que esté queriendo que lo... Que lo choque con... Chegue con un espadazo Ah, creo que la cae Debe llegar Chegue Morito, querido ¿Cuántas veces tengo que pegar? Bah, diría que tenía una flecha Pero no dormí resalpado Teneee No Sonidito de... De bajo en vida No Ah, puta madre Está mirando para arriba A ver si... Si pasaba el forro Chegue conmigo Hermano, ¿cuánta vida tenés? Me interesa con las plumas La verdad que me molesta el de las plumas Porque a veces te pegan A veces no Ahí viene con las plumas Entonces, tampoco tenés mucha... Mucho espacio Como para decir Ah, bueno Te retrasás un poquito Cosa de... De que pegue más en el escudo Porque si te retrasás demasiado Te tira y... Estoy casi seguro Que empieza de nuevo la pelea Ahí tenés Si, este... Si te caes La chance También Como decía Todos los jefes Empiezan a decir cosas importantes Para la historia Si, como nosotros también Somos parte del sueño Del Winfish Si todo el mundo desaparece Porque Winfish se despierta Nos vamos a aparecer también Y... Había alguna otra puerta acá Que no me acuerdo Que no me fijé Ah, sí Esta puerta acá Bueno, la zafamos De no gastar la crema No, es bastante carca el jefe Pero como decía El escudo hizo la función De un escudo común O sea, no... La parte de espejo Del escudo No hizo ninguna diferencia Eso es medio raro Que saben que no hay No hay ninguna otra cosa Que necesite, ¿no? Pero... Como diciendo Bueno, no tenemos Ningún item para este dungeon Entonces le metimos El escudo que... Que en sí Es... Para llegar a la próxima zona Necesitás ese escudo Pero... Para llegar a la próxima zona O sea, eso que... Se requiere para llegar A esa zona La pudieron haber sacado Y que no exista Y después otra cosa Lo voy a ir a que se yo No sé Bueno Cagando Pero llegamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!